Merece un espacio Llama Radio ¿Quieres llegar a más para tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales Programación Continua Escúchanos por www.llamayenmedioradio.com Síguenos en nuestras redes sociales como Llama Radio en Facebook En Instagram como Llama Radio 2021 Descarga la aplicación desde Play Store Creación de bots publicitarios y activación comercial para tu negocio Porque tu voz merece un espacio Llama Radio ¿Qué tal amigo de las redes sociales? Gracias por seguirnos a través de Gama Radio Porque tu voz merece un espacio De igual manera les queremos agradecer el favor de la atención al seguirnos a través de Visión de la Noticia Y pues bien amigos Nosotros esta mañana tenemos como invitados a unos grandes personajes de aquí del municipio de Tecama Tenemos a dos candidatos uno por la diputación local otro por la diputación federal Vamos a entrar en una amena charla para que todos aquellos que nos están siguiendo aquí a través de esta plataforma de información pues se enteren y conozcan a sus candidatos Pero antes de entrar en materia quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro compañero y amigo Efren Galván Sánchez director general de Gama Radio Muy buenas tardes Efren Hola que tal mi querido Rafael Martínez de Visión de la Noticia Gracias a todos los que se están conectando a través de la plataforma de Gama Radio Visión de la Noticia Candidatos Samuel Hernández Pati Galindo Muy buena tarde a todos ustedes Buenas tardes Gracias, buenas tardes Gracias por recibirme Y bueno pues dicen por ahí vamos a comenzar por el principio ya estamos desarmando los micrófonos pero no importa Híjole ya estamos entrando al día número 20 si no me falla por ahí platíquenos un poquito su experiencia ya han estado los dos como invitados no es cierto Samuel no había venido No, Samuel no ha venido Desde No, desde De hecho no habías venido nos visitaste por última vez este pues desde el proceso anterior si no Hace tres años estuvimos aquí exactamente Efren, Rafa gracias por recibirnos Hace tres años cuando participamos para la Diputación Federal pudimos platicar aquí con ustedes con su auditorio pero pues ahora de tres años para acá pues han pasado muchas cosas y como dicen en los últimos 20 días todavía muchas cosas de las que queremos platicar en conjunto tanto Patti como su servidor pues buenas tardes pues buenas tardes buenos días ¿qué son todavía? tardes sí, no, ya son tardes ya son tardes pues un gusto estar con ustedes muchas gracias Rafa, muchas gracias a Gama Radio a Efren gracias y qué decir de mi compañero Samuel Hernández mi amigo y compañero de muchas luchas que hemos dado sí, sí, yo ya estuve con ustedes sí, yo ya estuve con ustedes pero yo a diferencia de Samuel yo tengo 76 días de campaña estamos caminando todavía el Distrito Quinto Federal y aquí estamos con el favor y agradecidísima que nos atiendan ustedes hoy día fíjate Patti que ahora sí que primero las damas claro que sí primero mi compañera más es federal fíjate que dentro de tu campaña tienes tres municipios San Juan Teotihuacán Temazcalapa y Tecama haciendo un balance dentro de tu recorrido en donde tú has vislumbrado que se encuentre más dificultad para la aceptación de las propuestas que tú vienes manejando pues fíjate que en los tres municipios hemos tenido muy buena aceptación el proyecto de transformación que encabeza nuestro presidente desde el 2018 es súper aceptado te puedo dar números el 90% de las personas que hemos tenido la oportunidad de platicar de caminar de abrazar de saludar es en serio contundente el trabajo de nuestro compañero presidente el 90% de la población está con la cuarta transformación definitivamente están muy agradecidos por los programas sociales sobre todo adultos mayores las becas Benito Juárez Jóvenes Construyendo el Futuro ellos nos dicen y dicen ha sido un cambio radical yo creo que vamos a ganar contundentemente este 2 de junio aquí hay una serie de preguntas también que muchos dentro de la pues la participación ciudadana tienen sabemos que la labor legislativa de un diputado federal bueno es la creación de leyes en el Congreso Federal pero también traen algunas buenas propuestas ustedes como actores políticos dentro de sus distritos y pues quisiéramos que tú como mujer manejaras o les comentaras a los que nos están siguiendo cuál es una de las más importantes propuestas que tú puedas ofrecerles a los seguidores de pues de Pati Galindo perfecto mira pues como bien lo dices el proyecto de transformación de la doctora Claudia Shimon Pardo que va a ser un gobierno de continuidad a todas luces ya trae muchas propuestas pero yo caminando el distrito el quinto distrito los tres municipios que ya casi termino de caminarlos todo recorrer recorrer cada sección te puedo comentar que aparte de lo que yo soy que yo soy comerciante dejé el comercio hace varios años yo te puedo decir que una de mis principales propuestas llegando a la legislatura sería llevar un punto de acuerdo para que los comerciantes los empresarios las pymes tengan un apoyo igual que se necesita invertirles darles un pequeño apoyo económico para que resurjan y vuelva el comercio a generar nuevamente más dinero porque el comercio necesita inversión el comercio también necesita disciplina financiera hacer lo propio para que lleguemos a todos ellos en los tres municipios hay completamente diferente por ejemplo Teotihuacán su vocación es 100% es turística de la mano del comercio los artesanos los hoteleros los restauranteros necesitan pues sí completamente refaccionarlos después de la pandemia que pasamos que estuvo muy difícil y a ellos especialmente les pegó mucho en el municipio de Temazcalapa es diferente en Temazcalapa es más pues hay mucho agricultor todavía pero también ellos necesitan pero el comercio el comercio sí necesita en Temazcalapa un apoyo ¿para qué? para generar más economía Tecama que es diferente Tecama completamente que somos zona metropolitana y con el AIFA que cambió nuestra vocación ahí cambió completamente ahí los números te dicen que Tecama fluye más la economía más sin en cambio todavía tenemos mucho que ver para apoyo al pequeño comerciante a los empresarios que me voy a reunir en próximos días con ellos definitivamente sí necesitan un empujoncito esa es mi propuesta principal Así es y bueno pues también te damos la bienvenida mi querido Samuel como joven político porque pues realmente eres un político joven que la y a pesar de ya tener algunos cargos este pues detrás de ti eres un joven que visualiza esta diputación como o sea como para los jóvenes como poder acercar propuestas que traes pero para los jóvenes porque nos hemos encontrado que en el caso de Pati sí bueno pues a un determinado sector como lo es el comercio a más de casa y tú como te te puedes pues decirlo así emparejar con los jóvenes cómo generas esa empatía qué es lo que te piden los jóvenes porque sé que muchos jóvenes se acercan contigo y te dicen bueno pues necesitamos más allá de que nos regalen este tinacos por ejemplo o este tablets o celulares si realmente pues a lo mejor me subo un transporte y me lo roban no tengo internet para este hacer buen uso o sea qué es la propuesta que los jóvenes se acercan contigo Samuel claro que sí Efraín compañeros Patti pues efectivamente nos toca hoy abanderar una candidatura realmente joven yo tengo 31 años y como sabes pues desde hace más de 14 años he venido luchando al lado del presidente López Obrador de mis compañeros y compañeras de Morena y hoy me toca representar no sólo al distrito 33 que además de los municipios que le tocan a Patti que es de Cama de Mascalapas de San Conto de Tihuacán también me toca a Mopaltepec a Japuzco y San Martín de las pirámides estamos hablando de una región muy grande de alrededor de 600 mil habitantes que como ya se comentó pasando la frontera de los límites de Tecama el entorno por principio es rural pero también hay un entorno con muchas necesidades en materia de servicios públicos básicos desde luego que tenemos una agenda para los jóvenes y ahorita la voy a comentar pero sin duda alguna es poner al Congreso del Estado lo que nos va a permitir a su servidor es poner sobre la mesa las necesidades y los grandes atrasos que tienen los pueblos los más de 100 pueblos que integran el distrito 33 porque digo hoy el tema del agua es un asunto central en la agenda de discusión metropolitana que hoy se visibiliza un poco más por la falta de agua en el sistema por la época de sequía que tenemos pero la realidad es que los pueblos de Nopaltepec de Isla Huaca de Temazcalapa en San Martín de las Pirámides carecen de servicios públicos de agua no de ahora desde hace muchos años incluso desde hace muchas décadas entonces nosotros tenemos claro que vamos a llegar al Congreso local a trabajar primero en conjunto con la maestra Delfina con la gobernadora del Estado no vamos a hacer una oposición sino vamos a hacer un complemento y vamos a hacer portavoces de la demanda de los ciudadanos para atender como ya lo dije primero servicios públicos básicos aquí en Tecama saben ustedes que avanzamos mucho en pavimentación en redes de drenaje en agua en electrificación en cambio de luminarias lo mismo tenemos que hacer allá en conjunto con los presidentes municipales primer punto segundo punto el tema de salud hoy es una dolencia principal en todas las comunidades a donde vamos el gobierno del Estado de México de Alfredo El Mazo nos dejó los centros de salud y las casas de salud completamente desmanteladas sin médicos ni medicamentos y nosotros tenemos que ir al Congreso a darle más recursos al tema de salud para que se contrate al personal médico pero que también se contrate con agilidad porque mira hoy en día una plaza de médico especialista que queda vacante por jubilación o por licencia del médico se ocupa hasta dentro de ocho meses de manera definitiva entonces son plazos enormes en los que no hay médico en los hospitales y no hay médicos generales en las clínicas entonces tenemos que ir al Congreso a revisar la legislación y flexibilizar los procesos de contratación del personal médico yo creo que el tema de salud como tema del agua como tema de seguridad no necesariamente es un tema de presupuesto ni de falta de recursos porque el Estado de México es la entidad de todo el país que más presupuesto tiene y que obviamente ahora que está la maestra Delfina que se combate a la corrupción que no hay moches que no se permiten excesos en el gobierno pues nos va a alcanzar todavía un poco más para atender estos dos temas importantes salud y agua ahora en el tema de los jóvenes pues nosotros hemos hecho una campaña a pie hemos hecho una campaña en el transporte público en las calles en los mercados y eso nos permite tener el pulso y escuchar de primera mano las necesidades de la gente yo te pondría un problema central bueno un problema de los jóvenes que viajan en transporte público hoy un chavo que se sube al mexibus y que tiene que transbordar para tomar otra línea tiene que volver a pagar nueve pesos de pasaje necesitamos ir al gobierno del Estado a plantear con las empresas concesionarias de ese sistema por ejemplo que los chavos no tengan que pagar ese transborde ¿a poco cuando pasamos de la raza a la línea de insurgentes del metrobús de la ciudad pagamos otra vez no porque en el Estado de México el transborde cuesta otra vez nueve pesos el tema de educación es básico necesitamos garantizar ya lo ha dicho la doctora escuelas preparatorias suficientes pero todavía un poquito más espacios educativos universitarios suficientes saben ustedes que aquí en Tecama pusimos en marcha dos proyectos educativos de educación superior uno es la Universidad de Tecnológico Nacional de México que ya está en Héroes de Tecama funcionando con dos carreras con dos grupos y otro es el Centro de Innovación Cultura y Tecnología de la UAM ya son espacios que le están dando a la gente esa oportunidad de estudiar ahora necesitamos llevar esos proyectos y esas ampliaciones a toda la región del Distrito 33 para garantizar que los jóvenes tengan acceso a la educación porque además los jóvenes que estudian todos los jóvenes que estudian ahora que llegue la doctora aquí Pati a ver cuéntanos qué beneficio van a tener toda la gente que estudia muchas gracias bueno pues les comento el domingo estuvo la doctora Claudia Sheinbaum acá en Tecama y nos dio unas noticias fabulosas la primera la más importante es de que todos los chicos que estudien van a tener una beca y esas becas van a ser universal así como lo hizo en la Ciudad de México ella que fue un éxito que se va a la ciudad y los apoyan completamente parte de todo en todo México y nosotros como sus diputados federales obviamente con el apoyo de toda la ciudadanía de nuestros distritos van a dar por hecho que yo voy a votar a favor completamente yo voy en apoyo al proyecto de Nación que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum y obviamente imagínate que les demos a nuestros niños desde obviamente desde pequeñitos un apoyo para que los papás tengan con qué mandar a los chicos que muchos en el caso mío de Temazcalapa que todavía hay analfabetismo en Temazcalapa hay un 4% de analfabetismo en San Juan Teotihuacán estamos más o menos al 2.5% de analfabetismo y en Tecama todavía es muy poquito el 1% obviamente comparado con la población nuestra a diferencia de ellos pues es bastante que tenemos que hacer ir por esos papás y decirles me llevas a los niños a la escuela es por ello que nosotros tanto Samuel y su servidora estamos haciendo un toque de puertas estamos yendo a los mercados estamos yendo a las plazas públicas para ver la realidad la realidad es de que tenemos que llevar a esos pequeños que todavía es triste verlos trabajar eso ya no lo podemos permitir en México los niños tienen que estar en las aulas los jóvenes tienen que estar en las aulas y no trabajando el trabajo tiene que ser después de la mayoría de edad como les vamos a dar condiciones con los apoyos los apoyos los apoyos que mucho la derecha nos ha criticado y que es triste que ahorita ellos sean su eslogan de campaña que cínicos son de verdad que cínicos ahora está diciendo el pan que va a continuar con los programas sociales mira la realidad es que los gobiernos neoliberales a nivel federal nunca se preocuparon porque hubiera un esquema de distribución de la riqueza porque esos son los programas sociales mira hoy un hogar de camaquense o un hogar mexiquense o cualquier hogar en el país con los programas federales que ya existen y los que va a implementar la doctora Claudia va a tener estos ingresos si hay un adulto mayor va a recibir seis mil pesos bimestral si hay una mujer mayor de 60 años va a recibir un apoyo a la mujer por parte del gobierno federal si hay un joven estudiando la universidad va a recibir su beca Benito Juárez y si hay un chiquillo que estudia la primaria va a recibir también su complemento educativo su apoyo por parte del gobierno federal ¿qué significa eso? no es regalar el dinero es distribuir la riqueza de este país entre las familias porque a mayor ingreso de las familias hay mayor consumo de bienes de productos de servicios y cuando hay mayor consumo se requiere mayor producción y a mayor producción se genera más empleo eso es lo que la doctora Claudia está planteando y que los legisladores vamos a ir a aprobar en el congreso federal y en los congresos locales pues es este esquema de distribución de la riqueza seguramente ahorita nos están escuchando amigas y amigos que conocen a Ricardo Salinas Pliego así es algunos le dicen el tío Richie el tío Richie la verdad es un señor que aprovechando las leyes mexicanas o abusando de las leyes mexicanas no paga todos los impuestos que debería pagar pero así él y otros doscientos ah pero eso si te atrasas en la moto de la eléctrica y que tal o sea lo que vamos es a que haya no me lo recuerdes del Rafa no va a estar hablando de mí no va a estar hablando a lo que vamos es que esos empresarios paguen impuestos con leyes equitativas las justas en materia fiscal y ese dinero se distribuye en beneficio de la gente eso es importante adelante Rafa fíjate que estoy de acuerdo lo de los programas sociales y también que tenga en mente la gente que los programas sociales ya existen están plasmados dentro de la condición política y si efectivamente tienen razón siempre han sido mal distribuidos siempre la gandalle pero aquí nosotros hemos platicado con algunas gentes que no tienen la oportunidad de acceder a ese tipo de programas o que simplemente los marginan porque no eres del grupo o porque no estás con la coordinadora o porque traes una playera turquesa o X aquí lo lo importante y si yo también lo he dicho mejor que porque no en lugar de de darles el pescado porque mejor no enseñarlos a pescar porque no fomentar realmente unos programas laborales en donde se puedan preparar los jóvenes hay muchísimas personas adultos mayores que son maestros de idiomas que son electricistas que son técnicos en refrigeración porque no programar hacer este tipo de programas y tú como ingeniero poder instruir poderlos instruir y todo eso jóvenes construyendo el futuro si ahí nosotros yo creo que la cuarta transformación si ha hecho algo al respecto yo te puedo decir que no olvidemos algo Rafa con todo respeto los otros gobiernos nos hicieron crecer a los municipios como Tecama a fuerza en el 2010 nosotros teníamos la mitad de la población fíjate en 14 años nos inflaron el doble de la población que teníamos la creación de fraccional lento si las ciudades bicentenario pero ellos dijeron nos vendieron a mucha gente le vendieron la idea que iban a tener un trabajo que iba a haber fuentes de empleo que iba a haber escuelas eso fue una mentira y ellos lo aprobaron ellos ahorita te están diciendo que nosotros los de la cuarta transformación no damos propuestas eso es una mentira que tenemos que hacer y yo acepto lo que tú dices que los tenemos que enseñar a pescar pero desde la cuarta transformación nuestro proyecto es diferente para poder enseñar a pescar a las personas primero hay que meterle a la educación prueba de ella es de ello podría ponerte un ejemplo los chinos que hicieron después del rezago económico que tenían no lo lograron en seis años los chinos lograron cambiar su país después de 50 años y ellos que generaron meterle meterle a la educación es por ello que la doctora Claudia ve necesario meterle a la educación como incentivando un poco la economía apoyando a los padres de familia y igual a la tecnología que vamos a generar que van a salir buenos estudiantes los mejores se van a ir a preparar y la doctora Claudia es algo que a mí me encantó que ella lo tiene de conocimiento que en secundarias en el sistema básico educativo mexicano digamos que vamos bien falta mucho sí pero vamos bien pero sales del sistema básico y entras al medio superior dime cuántas preparatorias hay a comparativo de secundarias ahí se reduce es un embudo terminas la preparatoria o la vocacional el bachillerato el telebachillerato y luego ya de ahí cuántas universidades nosotros tenemos y ya de ahí le apostaron mucho ellos a la educación privada ahorita la doctora Claudia le vamos a apostar a la educación que a la educación formal la educación pública para qué para qué no nos cueste cuánto le cuesta a un chico ir a la a estudiar al politécnico o al UMNAM yo mis hijos salieron de las de las escuelas públicas y yo te puedo decir que sí tenía un gasto pero no un gasto de gastar en colegiaturas entonces si se va a generar claro que les estamos enseñando a pescar y la caña de pescar es la educación y que también haya este perdón este oficios porque no todos necesitan ser ingenieros o licenciados tiene que haber a lo mejor después de una preparatoria alternativas alternativas aquí en Tecama sabes que Mariela hoy candidata al Senado pues fue presidenta durante cinco años justamente pensando en la falta de espacios educativos pues es que se aventó el municipio el compromiso de construir la vocacional del politécnico en el municipio de Tecama la número 19 una escuela que va a albergar ya está albergando a más de tres mil quinientos estudiantes no sólo de Tecama sino de toda la región que les está dando esas herramientas de carácter técnico y que también les va a dar la posibilidad de ir a la educación superior ahora en este segundo piso de la cuarta transformación lo que estamos planteando como equipo Mariela Rosy Pat y su servidor es que podamos tener aquí en Tecama una sede de estudios superiores del Instituto Politécnico Nacional si ya vamos por esa línea ya tenemos la vocacional pues también podemos tener aquí una institución de educación superior para que tengamos tanto licenciados como estudiantes de posgrado de Tecama ya no somos un municipio chico y si hablamos en términos de la región vamos hablando de más de 1.2 millones de habitantes una cifra importante pero también le apostamos a la formación técnica y el desarrollo de capacidades fíjense ustedes se acuerdan y conocen seguro nuestros amigos el traccionamiento URBI en una de sus etapas quedó abandonado y también quedaron abandonadas sus instalaciones educativas bueno pues en la zona de URBI se recuperó una escuela una instalación o una obra negra que pretendía ser una escuela se rehabilitó y se puso en marcha un SECAT el SECAT es el centro de capacitación para el trabajo técnico industrial y ya se están brindando ahí cursos no son carreras sino cursos en materia de alimentación en materia de electricidad de plomería en materia de corte y confección incluso de idiomas y computación para que justamente a lo mejor un joven un joven de 35 años o una persona de 35 años que ya no pudo estudiar en la universidad pero que tiene un pequeño changarro pueda profesionalizarse un poquito más aprender nuevas técnicas y detonar la economía local lo estamos pensando nosotros en un esquema integral para garantizar el acceso a la educación de todos los jóvenes de todos los niveles nosotros somos muy plurales y bueno pues dicen que a veces leemos y no leemos los comentarios aquí hay que hacer un poquito la piel dura digo como candidatos muchos piensan que no les decimos o no les hacemos llegar y lo que nos dice la gente en la calle también así es mira por ejemplo mucha gente nos dice yo con pati yo con pati galindo adelante samuel dice alejandra vega nunca había faltado tanto el agua hasta que samuel hernández fue director de odapas alexia álvarez dice samuel como director de odapas de tecamac nos dejaste sin agua no me quiero imaginar el distrito 33 comercio cuántos comercios cerraste cuando eras directora de desarrollo económico y ahora ya los están dejando que se pongan será un trato electoral entonces por qué cerraste pizzerías y abriste prostíbulos ahí ahí dice si es que llegaran a ganar qué solución alternativa desde sus posiciones de poder harán para para prevenir el día cero no sé qué se vamos al agua ahí ahí ustedes para que ustedes lo vayan comentando son preguntas que mandan y es correcto nosotros estamos aquí para contestar todos el comercio bueno pues comentándoles efectivamente cuando yo fui directora de desarrollo económico nosotros siempre hemos caminado bajo la línea de respeto a la ley y nosotros como directores tenemos que hacer porque nos regula la ley de ingresos estatal se tiene que hacer el cobro de los derechos eso es una realidad también yo siendo directora de desarrollo económico mandé el punto de acuerdo así se le llama digamos como una iniciativa y fue aprobada por todo el cabildo en su momento de que una simplificación administrativa una simplificación de los trámites si se cerraron negocios pero desgraciadamente se tuvieron que cerrar por una situación lo de la venta del alcohol es un tema doloso en nuestra sociedad es un tema complicado se cerraron los negocios que se tenían que suspender y es suspensión ajá obviamente nosotros estábamos siempre abiertos se te daba tu audiencia de garantía en la cual un abogado los atendía y ya después pasaban con nosotros y tratábamos de decirles bueno el camino de la regulación es este necesitamos en los negocios de venta de alcohol al copeo si o si era tener la zonificación aprobada que la da desarrollo urbano posterior teníamos que sacar la licencia de uso de suelo ok y después cumplir con lo que nos decía la ley para regular una unidad obviamente cumplir que la infraestructura del lugar estuviera adecuada ajá que también en el tema ecológico lo pasaran y después dábamos la licencia de funcionamiento pero que se necesitaba tener este tu DUF vigente ajá y si no tenías DUF que hubo negocios que si lo tenían y que hago un paréntesis no lo no lo daba este municipio sino es a nivel estatal exactamente y ahí hubo un tema hubo un tema que mucha gente desconoce nosotros la legislatura aprobó que se diera dictamen de giro cuando yo llegué ya estaba lo del dictamen de giro pero no es fácil ¿por qué? porque el procedimiento ya es un tema que le va a tocar a mi compañero Samuel que ya lo he dialogado con él el tema de checar la ley en el 2017 Herubiel Ávila siendo gobernador del estado cambió varias leyes cambió la de fomento económico cambió la de regulación este en sí del territorio ¿no? a dónde se podía construir X o a dónde no a dónde iban a pasar las avenidas principales cambió también la de equilibrio ecológico cambió muchas leyes pero desgraciadamente es un trabajo de la legislación que se tiene que ordenar de la misma línea ahí nosotros en lo que a mí me corresponde en lo federal ahí es a donde yo sí le voy a meter mano porque también estamos mal una cosa dice la federación otra cosa dice el estado y otra cosa dice el municipio y se tiene que ir por la misma línea yo sí puedo decir que también nunca suspendimos negocios nada más por gusto o por amistad eso es mentira y eso yo siempre sí una serie de situaciones que ya venían arrastrando y por lo que entiendo es comercio más dedicado a la venta de alcohol esa era la situación el comercio de la venta de alcohol al copeo inclusive salones de fiesta también porque tienen que ir regulados porque a lo mejor ellos no vendían el alcohol pero sí permitían que llegaran el alcohol a las fiestas y eso también se regula eso también se debe de cumplir con la ley de fomento económico y también se debe de para dar expedir una licencia de funcionamiento tenía que tener sí o sí dictamen de giro o DUF y otra situación era de que cuando no sé si ustedes recuerden cuando se estaba construyendo el AIFA si lo recuerdan qué tiempo fue que tuvieron tuvimos 100 mil personas trabajando en el AIFA 100 mil personas que necesitaban la movilidad por lo tanto el gobierno federal nos invitó a nosotros municipios de que les diéramos que movilidad que no querían que les atoráramos con un vendedor diferentes productos tamales atole bebidas no no los quitamos les buscamos lugares adecuados y buscamos con la zona militar por seguridad también algo bien importante seguridad tanto de ellos como de la gente que estaba laborando mañanas teníamos que hacer operativos para irlos a acomodar a lugares donde ellos tuvieran condiciones idóneas cuántas noticias no hemos visto que el camión el autobús arrolló a un comerciante cuántos tianguis no han sido arrollados todo eso se hizo por algo me entienden pero jamás nunca yo estoy segura que mis compañeros directores siempre hemos tratado bien a la gente y también al menos nosotros hemos hecho un servicio a puertas abiertas y jamás nuestra alcaldesa la licenciada Mariela Gutiérrez nos dio la indicación de que los maltratáramos o que les cobrábamos de más se les cobraba lo que decía el código financiero estatal adelante Rafa ahora en el tema del comercio también es importante decirlo a ver de lo que se trata es que podamos todos regularnos y pagar nuestras contribuciones no al verificador no al inspector no a las organizaciones que aparentemente brindan protección sino al gobierno porque la realidad es que pagando una licencia de funcionamiento pagando un permiso temporal para ejercer el comercio en vía pública que existe en el Cámara es como se financian también las obras los servicios que brinda el gobierno pues nosotros como gobierno municipal y parte del gobierno que fuimos teníamos que cuidar todos los aspectos y lo que más conviene es que la recaudación llegue al gobierno y no a ninguna organización no por debajo de la mesa no por debajo del agua a nadie aquí vale la pena señalar que en el último año se echó a andar el programa de licencia de funcionamiento sin costo y con la simplificación administrativa que ya comentó con ese programa se regularizaron más de 3 mil unidades económicas y la gente ya empieza a trabajar en orden y empieza a trabajar con todas las de la ley porque mira fíjate yo era el secretario del ayuntamiento cuando Pati era directora de desarrollo económico y no faltaba que nos hablaba fulano de tal saltándose pretendiendo saltar todas las reglas y decía dame permiso de poner un autolavado con venta de michelada con negocios completamente contrarios donde la gente lleva a la hora un vehículo a donde llegan menores de edad son los que no se permiten en Tecama a lo mejor se permiten en otros municipios de otros estados o aquí mismo porque los gobiernos son municipales son indolentes y corruptos pero aquí Tecama en ese tipo de negocios el de estética con micheladas autolavado con micheladas en donde vamos a parar en un municipio donde tengamos accidentes viales todos los días en un municipio donde se incremente el índice de violencia familiar donde se incremente el índice de delincuencia común entonces la visión de Mariela y que compartimos quienes estuvimos con ella trabajando en el gobierno pues es de que Tecama debe crecer pero de manera ordenada seguimos ahí para que la gente no diga que le estás dando la vuelta ahí que te señalaron el agua de Tecama yo quisiera señalar primero que en el caso del agua de Tecama tenemos 59 pozos de extracción de agua funcionando las 24 horas del día con lo que estamos garantizando el 90% del servicio del agua los 365 días del año en el municipio no debemos la luz porque también los adversarios se han dedicado a engañar a la gente con documentos apócrifos de que se debe la luz la realidad es que si se debiera la luz del agua de inmediato ya nos hubiera cortado la CFE y no estarían trabajando los pozos entonces primero no se dejen engañar segundo dependemos en un 10% ese 10% que falta para llegar al 100% del sistema Cuchamala aquí los gobiernos del pasado el candidato de la corrupción hace muchos años combinó en uno de sus periodos combinó con el Estado de México que recibiéramos agua del Cuchamala principalmente para lomas de Tecámac una parte de Loma Bonita y sobre todo la zona de Urb bueno ahora que el sistema Cuchamala está en su nivel más crítico porque no hemos tenido las lluvias de otros años pues dejamos de recibir ese caudal del sistema Cuchamala desde hace cerca de 18 meses fíjense año y medio en 2021 teníamos una dotación del sistema Cuchamala estatal de 90 litros por segundo y hoy tenemos una dotación de 20 litros por segundo es decir se nos redujo en 70 litros por segundo ese caudal ¿se nota en las casas? sí claro que se nota yo recorro Lomas de Tecámac y la gente me dice no tenemos toda la presencia que debíamos tener no estuve al segundo piso en algunas calles no tenemos agua pero hemos logrado hemos logrado en estos dos años ir abatiendo ese problema se echaron a andar dos pozos nuevos para compensar la baja del sistema Cuchamala el pozo de Lomas de Tecámac el pozo de Villa del Real y realizamos interconexiones en las redes para irles dotando de manera de manera gradual a todas las viviendas hoy yo te puedo decir que si hay algunas viviendas que no tienen suministro al 100% pero también te puedo decir que aquí en Lomas de Tecámac cruzando la calle y llegando al municipio vecino de Catepec hay viviendas que tienen agua una vez al día hoy te puedo decir que en Tecámac en el 90% de las viviendas se suministra por la red donde tenemos problemas complementamos con agua en pipa gratuita y cuando se vende a comercio se vende con un costo muy inferior al que lo venden privados y que aquí en Tecámac no circulan pipas a diestra y siniestra y no tenemos ni el gobierno ni los políticos ni nadie el negocio del suministro de agua en pipas como lo tenemos con los vecinos de aquí como sucede en muchos lados pero la realidad es que aquí hemos hecho una administración del agua pensando en dotar y garantizar ese derecho humano a la gente ahora el tema del cobro porque también lo menciona la gente dicen es que en Tecámac es muy caro el agua no la realidad es que tenemos un equilibrio entre lo que cobramos y el servicio que suministramos mira una familia que tiene medidor paga en promedio 300 pesos al bimestre y una familia que no tiene medidor paga 600 pesos al bimestre estamos hablando del que no tiene medidor paga 10 pesos diarios de agua potable y el que tiene medidor promedio de 5 pesos diarios ¿cuánto cuesta una Coca-Cola de 600 mililitros? 20 pesos eso fue un gol bueno ¿cuánto cuesta un refresco de cola de 600 mililitros? cuesta 20 pesos un refresco que se toma una persona en la hora de la comida cuesta lo que cuesta el servicio del agua por día en Tecama que en promedio utilizan los tecamaquenses 150 litros diarios porque lo tenemos bien analizado y medido ahora ¿qué hemos hecho con ese presupuesto? los dos pozos nuevos más de 50 obras el año pasado con 196 millones de pesos invertidos en obra pública en materia de agua para Tecama hoy Tecama va a tener una línea de conducción de agua tratada para aprovechar el agua tratada de las plantas que sí están funcionando para informarle al candidato del pasado que se vaya a dar una vuelta y escuchen los motores de las plantas que funcionan que riegan pasto que riegan parques y que a través de esa línea de agua tratada vamos a abastecer a más de 10 instalaciones públicas principalmente escuelas en toda la zona de Ojo de Agua ¿qué se hace con el dinero de los tecamaquenses? se le da mantenimiento a los pozos yo comenté hace rato que los 59 pozos trabajan las 24 horas del día es un motor y toda máquina todo motor sufre desgaste entonces en promedio el año pasado necesitamos 60 mantenimientos a los pozos de Tecama y ello implicó prácticamente estar ejecutando un mantenimiento por semana son mantenimientos que van desde los 400 mil pesos a otros mayores de más de 4 millones de pesos y eso se paga con el dinero de los tecamaquenses yo les puedo decir que cuando estábamos al frente del organismo teníamos un problema en algún pozo y no pasaban más de 72 horas para que pudiéramos resolver pues hemos trabajado con esa lógica de garantizar el derecho a la obra y una cosa ya para finalizar el tema el candidato del pasado anda diciendo que nos vamos a llevar el agua de Tecama no es cierto el agua de Tecama es de Tecama se queda en Tecama y es para beneficio de los tecamaquenses eso es bien importante adelante Rafa fíjate que el tema eso de llevarse el agua a Tecama bueno de aquí de Tecama por ahí de buena fuente nos han comentado que ingresan en altas horas de la madrugada pipas de Catepe a cargar a los pozos de héroes e incluso de Ozumbilla estamos ahorita en etapa de investigación para corroborar realmente lo que se está diciendo te voy a decir que sucede primero el agua del organismo público de Tecama que es pública no se vende y no se permite el ingreso de tipos pero que si sucede no solo en Tecama que en todo el estado y eso vamos a poner atención en la legislatura ahora que llegamos muchos pozos agrícolas pozos con vocación agrícola que se dieron las concesiones hace 50 60 años para riego hoy están comercializando el agua en pipas para constructoras para llevárselas a otros municipios incluso a otros estados y se trata de pozos que tenían una vocación de riego que están hoy en manos de algunas familias de algunos privados y ahí tenemos que ir a endurecer la ley para no permitir que el agua limpia que el agua blanca de los pozos agrícolas se esté comercializado necesitamos establecer en la ley que las constructoras hagan terracerías con agua tratada que no la gasten y que el riego de parques y jardines sea con agua tratada y sobre todo vamos a que en la ley se establezca que inmobiliaria que construya en cualquier parte del estado de México cuente con equipamientos de infiltración de agua de lluvia y de captación de agua fluvial pero también de tratamiento mira una escuela de mil estudiantes tiene la posibilidad de reutilizar de tratar el agua de las manos para utilizarse posteriormente después de un proceso de decantación y de cloración en los retretes entonces necesitamos hacer las escuelas sustentables y eso es lo que vamos a hacer al comercio ya nada más para terminar esta parte y continuar siempre nos platican nos dicen nos comentan de las plantas tratadoras de primera mano que es lo que tú nos puedes comentar de esas plantas tratadoras que ahí están que funcionan que no funcionan que están en desuso que pasa y mira nosotros recibimos como gobierno de la cuarta transformación Mariel en su primer año las plantas de tratamiento completamente desmanteladas la de Galaxias la de Sierra Hermosa son dos módulos la de Geo la de Ojo de Agua estaba en un litigio y lo que nos dedicamos a hacer con presupuesto público municipal y federal fue rehabilitar Galaxias Sierra Hermosa y Ojo de Agua hoy están funcionando las plantas de Galaxias y Sierra Hermosa Geo está concluyendo su proceso de mantenimiento también en Geo va a haber una línea de agua tratada que corra desde la zona más lejana más al fondo de Geo hasta la herradura que va a regar el parque y en el caso de la de Ojo de Agua hace 12 13 meses se liberó el litigio en el que estaba el terreno y ya entramos con presupuesto para darles mantenimiento estamos hablando de que estaban completamente desmanteladas y el equipo que tenían ya no estaba en condiciones esa de Ojo de Agua nunca funcionó la construyó el gobierno de Peña Nieto y ahora va a funcionar claro no estamos hablando de mantenimientos menores estamos hablando de mantenimientos millonarios y sobre todo tiempo sobre todo tiempo entonces las plantas de tratamiento de Tecama están funcionando están regando nuestros parques y jardines y vamos a rehabilitar todavía la de Ojo de Agua y aquí también comentarles en el si yo fui directora de ecología yo doy fue de que efectivamente todos nuestros jardines todos los parques todo Sierra Hermosa se riega con agua tratada de las plantas el agua que sale de esas plantas es de excelente calidad porque nosotros no tenemos agua contaminante se llaman aguas grises eso que quiere decir que no hay industria en esas aguas por lo tanto no es agua pesada es agua que con muy poco proceso queda limpia y apta para y también comentarles no nada más para los parques también con esa agua regamos y lavamos espacios públicos planchas grandes por ejemplo la unidad administrativa de los Reyes ACOSAC las unidades administrativas de héroes la explanada del palacio municipal cada vez que hay un evento como atmósfera y todo ocupamos esa agua para que para lavar no lavamos con agua limpia todo lo que ustedes ven en las calles no sé accidentes que hemos tenido sobre la federal cuando se ha llegado a este que baja mucho el agua sobre todo acá en San Pablo Tecalco en Geo todo eso en Real Granada el bajo puente de Tecama que lo vamos a lavar nosotros los compañeros de ecología de AMA que van los compañeros toda esa agua no es agua limpia bueno es agua limpia pero es tratada pero es agua gris es agua de excelente calidad por eso es de que mucho particular adquiere las pipas en muy bajo costo y todo mundo contento porque el pasto crece de verdad hermoso es un hecho que las plantas de tratamiento de Tecama funcionan y funcionan muy bien entonces no le crean a aquellas personas que dicen mentiras eso es lo importante que venga de primera mano y ustedes que estuvieron en esas áreas algo que también es bien importante mi querida Patti comentar como yo sé que ya llevan un recorrido a pie y aún así hay gente que no te conoce que no sabe qué es lo que vas a hacer cómo los convencerías porque de repente hay candidatos que ya dicen se sienten ganadores de un puesto ahorita todos son candidatos a un puesto de elección popular por eso qué le dirías a la gente que te conozca o que no te conoce cómo cómo dirías vota por mí ya ni siquiera por el partido vota por lo que yo voy a trabajar la persona voy a por lo que voy a trabajar por ti cómo 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 se lo dirías pues fíjate que tienes razón después de 76 días todavía todavía nos falta mucho para que nos conozcan al 100% hemos hecho un trabajo arduo y nosotros este yo por ejemplo candidata diputada federal por el quinto distrito siempre que voy a exponer o que me conozcan o en reuniones que me han invitado les comento nosotros vamos a legislar legislar a favor del pueblo un legislador que hace aprueba leyes aprueba presupuestos aprueba la cámara de diputados tiene mucha aprueba los nombramientos de quienes integran los organismos descentralizados como el INE el INAI nosotros pasan por nuestra mano y vamos a probar lo que sea correcto pero también vamos a ir a hacer propuestas nuevas leyes a transformarlas a generarlas que sea más justo y equitativo todo aparte yo quien soy bueno yo soy una persona que he caminado desde hace muchísimos años por este proyecto transformador de nuestro país soy de una línea política que cree y cree necesario que solamente los buenos ciudadanos los que hemos sufrido las situaciones de los malos gobiernos que nos llevaron a vivir de verdad una vida oscura y una noche oscura yo doy fe de todo ello por la edad que tengo a mí me tocó vivir el FOBAPROA me tocó vivir la devaluación del 94 me tocó en carne propia tener un negocio y tener un negocio con excelentes resultados derivado de trabajo de muchísimos años de mi esposo y yo por años que le chambeamos para que nuestro pequeño negocio nuestra pequeña empresa fuera floreciente y diéramos trabajo no nada más aquí en Tecama tuvimos negocios en otras partes de la república y nos iba muy bien y después de esa devaluación yo doy fe de que estábamos de verdad completamente endeudados de que todo lo que teníamos era pura deuda yo por ello me atreví me gustó esto de andar buscando la solución que vamos a hacer nosotros los mexicanos sentarnos a ver las noticias escuchar solamente malas notas y quedarnos quejándonos no yo di un paso más allá y yo dije no yo no me vuelve a pasar y yo voy a defender a defender perdón el futuro de mis hijos de mis nietos el futuro de las siguientes generaciones porque ya bastaba de políticos que se han enriquecido y que de las mismas familias sobre todo el grupo Atlacomulco que siempre quedó el poder del estado más importante poblacionalmente en nuestro país en manos de un puñado de unos cuantos yo fui de esas personas que me levanté y dije ya basta como lo hice empapándome estudiando buscando leyes apoyando a mis paisanos apoyando a diferentes movimientos sociales que se dieron en Tecama siempre estando en contra del opresor de la persona aquella que decía esto se hace y se hacía yo nunca estuve de acuerdo con que llegaran gente tan nefasta como los últimos presidentes que tuvimos en nuestro país que nos metieron también en guerras en guerras sin sentido en guerras buscando la solución al narcotráfico no nosotros vamos por una línea diferente si decirles que nosotros vamos a ir a dar lo mejor de nosotros yo me comprometo y eso les digo me comprometo a no defraudar a nadie porque yo sufrí en carne propia lo que es tener un gran negocio y después no tener nada y ya después en manos de grupos delincuenciales que llegaron acá al valle apropiarse hoy día Tecama vivimos diferente vecinos hoy día Tecama vive una vida en paz yo tengo familiares amistades que me dicen mira estamos agradecidos inclusive empresarios que saben del trabajo que hizo Mariela Gutiérrez Escalante hoy nuestra candidata al Senado que generó paz que generó tranquilidad hoy los Tecamaquenses podemos caminar libremente y eso es de agradecer y a eso vamos a eso vamos a hacer el cambio el cambio que necesita nuestro Estado nuestro municipio pero también el cambio que necesitamos en el país decirle que a todos los jóvenes a las mujeres como yo que nunca es tarde yo hoy todavía sigo estudiando ¿por qué? porque no tuve oportunidad antes todavía me falta un año para terminar como licenciada en Derecho y que he ido a lo mejor con las herramientas nuevas por medio de videollamadas por medio de estudiar a larga distancia pero me sigo preparando porque nunca es tarde porque esto se acaba hasta que nos vayamos y yo sí quiero dejar un precedente de lucha un precedente de dignidad un precedente de honestidad yo en las direcciones que la licenciada Mariela Gutiérrez siendo alcalde me dio la oportunidad por primera vez en mi vida ser servidor público y yo jamás jamás nunca acepté que me dijeran aquí ya está tanto y déjeme trabajar jamás yo no porque no voy a eso y les decía perdónenme pero no lo invito a regular su negocio como lo mandata a las leyes estatales y cómo lo vamos a hacer aquí abriéndole la puerta nada más y a eso voy voy a levantar la mano con nuestra futura presidenta de la república levantar apoyarla y que también hay algo muy importante que yo implementé en mis volantes tengo un QR a donde les digo que yo quiero ser su voz en San Lázaro y esa voz se va a escuchar porque yo no voy a ser como los otros diputados y yo doy muestra y fe de que Samuel y yo vamos a caminar igual que Mariela vamos a dar la cara vamos a venir a campo vamos a venir a decir aquí estamos qué vamos a hacer para sacar adelante nuestro país y cuenten conmigo voten masivamente este 2 de junio ya saben por este proyecto transformador que sigamos se llama sigamos haciendo historia que somos tres partidos políticos y que le tenemos que echar todas las ganas para que nuestro amado país resurja de lo que es del que nos dejaron literal en cenizas qué tenemos que hacer participar vecinos generar esa participación apaguemos la televisión cada vez que escuchemos todo ese terror de noticias que no todo es cierto ajá y los invitamos mejor a sumarse a este proyecto transformador muchas gracias ahí está pues la voz de alguien que emerge precisamente no de tradición no de abolengo en un partido sino una mujer que primero tuvo que trabajar y después bueno pues entrar a esta etapa de querer transformar ella es patiga lindo mi querido samuel bueno pues qué te puedo decir a ver te dejaron muy complicada la situación pero platícanos es un joven es muy joven es muy joven pero también es la parte donde ya tuvo una responsabilidad unos cargos fuertes y que también pues va la situación de que la gente te conozca no que te ubique a lo mejor por el cargo que tuviste de repente es de no estar porque escucharon porque y es cierto o sea es mejor de primera mano qué es lo que samuel ha hecho nosotros ya nos lo platicaste en alguna vez doy este preámbulo para que nos digas que eres un joven que viene de aquí de la comunidad de san francisco que has estudiado estuviste en la guam que te ha costado un trabajo estar involucrándote en esta lucha de cambio y que el día de hoy bueno pues vienes ya maduro en la experiencia y trabajo por querer hacer algo por la comunidad en esta diputación pero a ver platícanos claro que sí ya lo comentaste bien yo soy oriundo del municipio de san francisco bueno ahí crecí ahí llegó mi familia a la colonia de san antonio hace cerca de 40 años vivió mi abuela vivieron mis tíos vivió mi madre y ahí estudié la primaria y la secundaria tuve la oportunidad de ser licenciado en la administración luego maestro en tradición urbana por la guam y desde muy joven también sin pertenecer a una familia de abuelo político me involucré en un movimiento social en lo que era morena en los jóvenes que luchábamos en contra de la llegada de Peña Nieto al poder en los jóvenes que protestábamos por Ayotzinapa y la universidad y la vida y las marchas y la movilización pues me fue me fue abriendo el panorama forjando me fue forjando y me fue dando claridad de que si queremos cambiar las cosas tenemos que estar en los espacios donde se toman las decisiones para cambiar las cosas yo al salir de la maestría tuve la oportunidad de incorporarme al gobierno de López Obrador en el sector salud en el Issste estuve dos años ahí colaborando de la mano con muchos compañeros que nos propusimos pues garantizar que hubiera médicos en los centros de salud y contratamos a más de 6 mil trabajadores de la salud en tres meses por eso cuando hablo de salud digo que si se puede que si se puede que haya médicos y medicinas porque ya lo hicimos en el gobierno federal a nivel de los hospitales generales todavía nos faltan más abajo llegar a las clínicas llegar a los centros de salud y luego de esa responsabilidad federal me incorporé al equipo de Mariela Gutiérrez en Tecama que es una compañera también que conozco desde hace un largo tiempo también que viene de una lucha de izquierda y que coincidimos en un momento ahí por el 2015 y que hasta el 2021 pues tenemos el espacio y la comunión de hacer sinergia y me invitó a ser secretario del ayuntamiento y ahí de lo que soy muy orgulloso es de todos los proyectos que echamos adelante gracias a que es una mujer de decisión visionaria está ahí la sede de la UAM que ya decíamos está ahí la Universidad Tecnológica el Tecnológico Nacional de México funcionando está la clínica del Issste en los héroes de Tecama funcionando un gran proyecto y luego me encargó el Odapas yo cuando llegué al Odapas tenía 29 años 29 años la realidad es que para mí yo creo que ha sido la responsabilidad más grande que he tenido al manejar un presupuesto de 700 millones de pesos y más de 500 trabajadores y en conjunto con un equipo de jóvenes también los directores y las directoras de los Odapas pues dimos resultados yo me voy muy satisfecho desde luego sé que garantizar un tema como el agua es igual de complejo que la seguridad y puedes ir muy bien pero el día que falte agua un solo día en una colonia ese día todo lo que has hecho se cuestiona pero en conjunto con este equipo detonamos obras empezamos a bachear cambiamos redes reparamos fugas modernizamos a los Odapas de manera en cuanto a sus sistemas tecnológicos hoy tenemos aplicaciones móviles hoy todos los reportes de los Odapas se dan en tiempo real con foto video ubicación a través de whatsapp eso nos ha permitido mejorar la capacidad de respuesta de un organismo fíjense el Odapas es un organismo más grande que muchos municipios del estado de México y estoy contento por lo que logramos pero también debo decirle a la gente que al igual que Pati somos gente de familia de principios no tomamos ni un solo peso del presupuesto público de Tecama para favorecernos personalmente no extorsionamos ni le pedimos dinero a ningún comerciante a ningún usuario del organismo a cambio de de hacerle ayudarle en un trabajo y lo que tenemos es producto del trabajo que a lo largo de estos años hemos podido ahorrar hemos podido acumular por eso no se dejen engañar hoy los candidatos del pasado dicen son corruptos tienen lujos tienen propiedades tienen vehículos y la realidad es que no y ellos lo dicen porque estaban acostumbrados a ver al gobierno a ver a los dapas como la caca chica del gobierno no le llamaban hasta la presidencia chiquita dos horas que sale un director una directora y no es millonario como ellos en el pasado pues les extraña no somos iguales no somos iguales a ellos y yo concluiría primero agradeciendo el espacio a ustedes vamos a seguir con mi compañera pati recorriendo los municipios que nos tocan en conjunto vamos a dar resultados y yo le diré a la gente que nos den su confianza porque si tanto logramos solamente con Mariela en la presidencia municipal en estos cinco años imagínense todo lo que podemos lograr en los tres años que vienen estando alineados presidenta de la república que es Claudia amiga de Tecama la gobernadora del final que tiene un gran compromiso con los mexiquenses vamos a trabajar en conjunto con ella para rehabilitar vialidades estatales todavía nos falta avenida Chapultepec en los héroes nos falta la carretera Reyes-Holox vamos a estar ahí trabajando con ella vamos a tener diputada federal pati en el congreso su servidor bueno Rosy en la presidencia municipal desde luego que vamos en equipo con Rosy Wong y su servidor en el congreso local que va a estar gestionando recursos adicionales para que atendamos todavía los pendientes que tenemos si avanzamos mucho pero todavía falta y falta porque la realidad es que Tecama que estaba devastado yo voy y vamos pati a San Martín de la Pirámide Tecamazcalapa 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 y la realidad es que da triste saber cómo aquellos municipios tienen los atrasos que Tecamaz tenía hace 10 hace 15 años vamos a trabajar para que llegue la transformación a todos los rincones no va a ser fácil no va a ser pronto no va a ser ya pero qué mejor que hoy demos el paso de tener representantes del pueblo de Morena que vienen del pueblo y que vamos a representarlos a lo derecho con dignidad y con firmeza sin corrupción y con honestidad perfecto mi querido Samuel bueno pues siempre el tiempo nos está recuerdas pati que perdón recuerdas pati que en la entrevista que tuvimos hace unos días te comenté acerca de la inquietud de la gente la que buscaba la alternativa de la creación de un hospital de alta especialidad aquí dentro del municipio de Atacama del auditorio te acuerdas que te lo comenté y pues ahí tienen amigos aquí tenemos a nuestro candidato a diputado local para que desde el congreso del estado junto con pati galindo candidata a la diputación federal pues ahora sí que como dicen en mi pueblo hay que machetearle a ver si podemos tener ese ansiado centro hospitalario aquí en Atacama sería un algo que realmente favorecería no a uno pues aquí que pati nos dé la noticia a todos el domingo la doctora Claudia Shemón nos dio esa excelente noticia es un hecho va a llegar un hospital de o sea muy sí sí exactamente estamos viendo eso pero también nuestra compañera la licenciada Mariela Gutiérrez ya había visto ¿verdad? ya estaba buscando un terreno para traer una clínica como la 68 acá en Tecama o sea son dos son dos y sí es muy necesario porque te puedo decir que Tecama con este crecimiento que tenemos con este trabajo que se ha hecho son de las cosas que nos urgen así para que ya nuestros ciudadanos no vayan a Ecatepec no vayan al barquito que es carísimo ¿estás de acuerdo? lo vamos a tener eso es de revisión ¿verdad? yo lo he dicho en las reuniones que voy yo sé que mi compañero Samuel se va a aplicar porque no puede ser posible que un hospital que les costó que nos costó a los mexiquenses sea como un hospital particular eso es algo doloso algo que de verdad quienes van el otro día me buscaban en tu casa en mi casa una paisana una vecina mía que tenía a su hija internada gravemente y le cobraban 35 mil pesos para dejarla salir y ya después le dije bueno pues no tienes tráenos 18 mil pesos y yo le dije pues sácala sácala porque ese hospital es nuestro ese hospital es de los mexiquenses sácala a ver que te obliguen no te pueden obligar entonces eso es de revisión porque deben de ser hospitales si a lo mejor que si se requiere un pago pero si nos costó a nosotros porque como un hospital particular más caro más caro que un hospital particular pero la buena noticia es de que vamos a tener el hospital un hospital que nos va a traer la doctora Claudia Sheinbaum y también otro que una clínica que ya que ya la licenciada Mariela Gutiérrez antes de que saliera ya se había comprometido ahí tenemos el auditorio ese auditorio también hay un proyecto el proyecto es que pueda establecerse ahí una unidad de estudios superiores del Politécnico son 14 hectáreas que tienen digo su vocación era un centro cultural pero que perfectamente pueden adaptarse para funcionar como una universidad de carácter regional desde luego son proyectos que se pusieron sobre la mesa incluso del gobernador pasado pero que vamos a retomar junto con la senadora fíjense vamos a tener una senadora tecamaquense con ella vamos a revisar en conjunto con la gobernadora cómo podemos darle utilidad a ese espacio fíjate que dentro de las investigaciones que un servidor ha llevado a cabo tanto dentro del Estado de México como la Ciudad de México el 50% de pacientes que requieren de alguna atención médica de alto grado tienen que recurrir a la Ciudad de México por la falta de infraestructura que no hay aquí en el Estado de México incluso no sé si tengas conocimiento hace algunos días se llevó a cabo una serie de manifestaciones previo a eso yo hice una publicación en donde toqué el tema sobre la salud en el Estado de México la crisis en el sector salud ¿sí te supiste de eso? Sí Sí, sí Postero perdón posteriormente sobre de esa nota Andrés Manuel López Obrador retomó punto sobre de ese tema y se vino la serie de manifestaciones entonces aquí yo siento que sí es con carácter de urgente el de que se busque la manera pues de darle privilegios a los ciudadanos mexiquenses que tengan acceso a la salud la salud es uno de los puntos básicos claro que sí y es un pendiente es un pendiente que debemos atender por eso decimos que vamos a construir el segundo piso de la transformación ya sentamos las bases a ver en el tema de las medicinas ¿por qué no hay medicinas? pues porque los mismos empresarios afines al PRI al viejo régimen tenían controlada la distribución del medicamento entonces ya se desmanteló eso ya estamos comprando medicamentos directamente a las productoras va a llegar el medicamento claro pero tenemos que tener un sistema de distribución propio por eso tenemos aquí cerca la mega farmacia la doctora Claudia decía el domingo que va a haber un modelo de farmacias del bienestar muy similar a la farmacia famosa del doctor famoso del bailarín para que la gente pueda tener el acceso a sus medicamentos entonces y que va a ser por municipio por municipio no lo tenemos bien presente y tengan la certeza de que no vamos a ir al congreso como las legisladoras que hemos tenido del viejo régimen aquí en Tecama que nomás van a levantar la mano a votar en contra de la gente que no presentan iniciativas que no recorren el territorio al contrario nosotros somos de aquí la gente nos conoce vamos a seguir aquí y vamos a hacer su voz en el congreso federal y en el congreso local pues eso es que no sea una simulación este tipo de situaciones que ustedes ya van con una pues mentalidad de trabajo concreta y que pues el día de mañana pues ya sean una realidad la invitación como siempre lo hacemos mi querido Rafa pasando el dos el tres el día que ustedes digan los invitamos precisamente a que regresen ¿por qué? porque ya no son candidatos ya son trabajar sobre propuestas ya serán tendrán algún cargo si la población así lo decide porque no depende de ustedes depende de la población para que inviten a que pues los apoye para que precisamente estén en estas este curules para que trabajen por y para la gente por eso los invitamos a que después de esa fecha que pase el fervor ahora sí este que van a trabajar los proyectos más en concreto los invitamos a que vuelvan vuelvan aquí y bueno pues denlo por hecho dice la sonora santanera que Dios se perdona el tiempo y siempre el tiempo es el que nos está correteando y el que sabemos que también bueno pues siguen en este en este recorrido casi 80 días casi 20 días este trabajando y bueno pues algo que que quieran algo que quieran agregar pues simplemente agradecer a Gamar Radio a todos sus radioescuchas a mi compañero Samuel le agradezco también la oportunidad que me da de estar junto con él estamos caminando juntos y decirle a la ciudadanía del quinto distrito que nos den su confianza que nosotros somos gente del pueblo y por el pueblo por eso estamos acá y no les vamos a fallar vamos a estar ahí trabajando de la mano con nuestra futura presidenta con nuestra futura senadora y con nuestro futuro diputado local también nuestra futura presidenta municipal pero también de la mano de nuestra querida gobernadora vamos a estar cercanos y vamos a regresar a dar la cara a campo y vamos a dar resultados muy bonita tarde a todos los tecamaquenses que nos ven los queremos mucho gracias pati samuel pues ya lo dijimos todo este 2 de junio 5 de 5 por morena todo morena para que no se equivoquen salir a votar temprano salir a votar masivamente y no va a ganar morena va a ganar el pueblo de México es correcto mi querido Rafael Martínez de visión de la noticia yo me despido antes porque tengo que ir allá con el operador pero mi nombre Efraín Galván compartan compartan para que conozcan a bueno pues los candidatos por parte de Movimiento de Regeneración Nacional eh pati galindo samuel hernández diputados a federal y estatal y bueno pues no me queda más que agradecer Efraín Galván porque tu voz merece un espacio Rafa bueno previo a despedir este programa quiero hacerles llegar a todos y cada uno de los maestros una calurosa felicitación un fuerte abrazo no crean que se nos había pasado siempre lo he tenido presente y pues nuestras felicitaciones a los maestros hoy en su día y bueno no nos queda otra más que agradecer el favor de su atención muchas gracias por seguirnos a través de visión de la noticia muy buenas tardes 3 2 1 5 5 6 6